Dicen que los jóvenes utilizan solo 240 palabras de las 94.000 que tiene el diccionario. Este rap ha sido creado con fines pedagógicos. Su letra contribuye a incrementar un 18% el vocabulario. En caso de duda, consulta el diccionario. Pero bueno, ¿a qué viene tanto alboroto? ¿Alboroto? Alboroto es lo que montan en la junta de vecinos. A veces yo el que no moja, ni un dan disco ni a las cinco. La inteligencia y los siameser son ejemplos de amalgama. Hay gente tan viciada al móvil que si pudiera lo adama. Matiburrillo como España, una mezcla frutos secos. Baladizo los garbanzos catalanes para el resto. Bribón el picha corta que nunca invita a una ronda. Bravucón cuando vacila de tener una anaconda. Corto le si ves en el juzgado a una princesa. Caspita lo que dices y al final acaba presa. Cuchipando irse de tapas es el deporte nacional. Los hombres del viceversa, poto al verlos cortejar. Es que lo que no opina que estudia mucho es fantástico. Encamarse cuando pillas a tus padres es traumático. Y te le quince de casa antes de cubrir los treinta. Feten que de milagro te devuelvan en la renta. Gentileza por ejemplo, un tóspelo de ascensor. Giriga y canis y chonis. Haciendo botellón en catombe. Pues quedarse sin papel en el lavabo. Indómitos si eres dirigen lo que viene siendo el nabo. Jarana, fiesta loca si el profesor se va de clase. Jocoso cuando vuelve y alguien se cuesta al sentarse. Lecho vino un niñato en la disco con las nenas. La minero en Instagram ver una amiga que está buena. Mamotreto el móvil, yo digo que heredaste de tu padre. Manjar un huevo frito que al mojarlo es un desmadre. Si te ofrecen farla con capo, yo diles que nanay. Ni quiña que el niño rata que te grita por la play. Onir y con una ley aprobada por consenso. Paparruchas las excusas cuando se aprueban por huevos. Pato misma cada día, todas horas el congreso. Patatus me dará humo si un corrupto acaba preso. Quedo como quedo, por mucho que nos surten. Retaila un ejemplo, taula púnica y la gultel. So papo lo que sueñas con darles del revés. Si no presidentes que nunca sepan inglés. Traciturno como estés en la comida, daño nuevo. Taramanato burlado con tus colegas, te perreo. Tres guiñuelas de camino, casa dos chicles de menta. Turulato cuando en Facebook a tu propia madre aceptas. Un berrimo los selfies que los haces a montones. Vástago si quieres evitarlo, usa condones. Yugo cuando firmas un contrato permanencia. Zoquete lo que viene siendo ser tonto en esencia. Zoquete lo que viene siendo ser tonto en esencia. Tío, me estoy misionando. ¿Crees que es Menester que espere a que concluya la clase? Este videoclip ha sido íntegramente grabado con alumnos reales en uno de los 4.500 institutos que gracias a este proyecto hoy ya tienen a su disposición contenido didáctico sobre las palabras olvidadas del castellano. ¡Suscríbete al canal!